Vamos a conocer la formación del equipo local Leones que hacía de anfitrión en cancha de Rivadavia. Gastón Rueda con la número 1, número 2 para Julio Canavire, número 3 Jesús Montenegro, 4 Emanuel Cáceres, 5 Alberto Orellana, 6 Gonzalo Cardoso, 7 para Luis Aguado, 8 Fabio Valdelomar, 9 Fabricio Abad, número 10 Juan Farfán, número 11 Matías Cachagua. Los 11 de Beltrán, el técnico que estaba desde atrás del alambrado olímpico dirigiendo al equipo, porque está suspendido. Bueno, el equipo de Atlético del Carmen formó con, hay algunos cambios en Atlético, César Maxi Romero, el número 2 Pablo Subieta, número 3 Jonathan Guevara, número 4 Ariel Quispe, número 5 Martín Carrizo, número 6 Manuel Mamani, número 7 Julio Bulasio. Aquí, ¿qué cobra el árbitro Rolando Serapio? Había una jugada donde Cachagua eludía a Subieta y se ponía, ves la jugada, se ponía en posición de gol o de asistir para un compañero y terminar tal vez en gol en esta jugada. Sí, la verdad que no entendí, porque Subieta lo cubre y se termina cayendo solo. Bueno, lo elude a Quispe, ¿puede ser también? Muy buena jugada, ¿no? Y ahí se termina cayendo solo Subieta. Tal vez involuntaria es la mano, que larga para atrás lo de Cachagua, pero... En ningún momento los dos... La cuestión es que... Era una posibilidad clara que tenía León. Actuó bien en esa acción Subieta y cobró falta, pero tenía destino de gol esta jugada. Atención Rolando Serapio, que estaba dirigiendo, aparte de esto, también sacó el partido porque estaba muy peleado el encuentro. Era en algunos momentos, en la segunda parte sobre todo, de ida y vuelta, pero en el primero me parece que Leones ganó el mediocampo Atlético del Carmen, en el primer tiempo. Aquí otra vez, creo que es Orellana que se mata, cerca del palo izquierdo de Maxi Romero. Bueno, para el Chacarero también jugaron Julio Bulasio, Emilio Languidey, que juega su primer partido en el campeonato de la Liga. Era uno de los volantes que tenía en el torneo del interior, torneo Federal C. Y Languidey se ha sumado al equipo de Atlético del Carmen, junto a Julio Bulasio, otro delantero. Aquí vemos a Del Castillo, rechaza al córner Llueda. También jugaron Andrés Del Castillo, Flavio Romero, quien va a poner el empate, porque ganaba en el segundo tiempo 1 a 0 Leones. Aquí está nuevamente Cachagua, el buen mediocampista que llega de Sapla. Así está un compañero, creo que es a Fabricio Abad. Y Romero, da rebote. Orellana, otra vez. Bueno, esto era, Karim parte del primer tiempo, ¿no? Demuestra que Leones en el primer tiempo era superior, sobre todo cuando agarraba el balón Orellana. Aquí está nuevamente Orellana, así está un compañero, creo, a Abad. Abad, otra vez Abad, Abad. Bueno, aquí hay falta contra Fabricio Abad, cobra Serapio. A mí me dio la impresión que fue más dentro del área que afuera. No está marcada muy bien la raya, pero mira, acá hice un acercamiento. Pero entre tres prácticamente, o entre dos, había que marcarlo Abad porque desequilibraba ayer en el partido. Bueno, había tiro libre, pasaba sin peligro la jugada. Aquí Del Castillo buscaba a un compañero, pero salen desde el fondo en Leones, Ariel Quispo otra vez. Aquí Romero. Ah, esto es en el segundo tiempo, ¿no? Esto es el penal que digo yo. Otro penal, o un penal que no dieron. Hay una jugada, me parece que hay falta contra Flavio Romero, y que, ¿cómo vuela Romero? Y es más, el árbitro después lo amonesta a Romero, porque supuestamente había fingido. No me parece que se arrojó el suelo. Había falta, obviamente, en el área penal. En esta no comparto con el árbitro. Como en la jugada del principio, ¿no? Donde a Leones le imposibilitó de un ataque. Aquí, otra jugada del equipo de Atlético del Carmen. Tapa, ayuda, pasa rápido la jugada. Esto es en el segundo tiempo. El encuentro va a terminar en un empate. Uno a uno. Con Leones ganaba el equipo de... Bueno, ganaba Leones con el gol de Valdelomar. Y el empate lo va a hacer el flechas Flavio Romero, que había aprovechado una serie de rebotes en un córner. Aquí, otra vez el equipo de Leones. Creo que en estos minutos va a llegar Valdelomar. Va a llegar la jugada del gol. No va a ser así. Remata desviado. Bueno, hay córner para el equipo local. Aquí creo que es Tapia el que había rematado por arriba del travesaño. Vemos aquí el marcador central de Leones. Se va por arriba del travesaño. Muy lejos se va. Bueno, en el partido, en el segundo tiempo, fue bastante parejo el segundo tiempo. Y en el primero, como dije, un poco mejor había sido el equipo de Leones. Aquí está la jugada del gol, yo creo. Cachagua le gana a varios. Cachagua otra vez. Y hay un disparo donde no puede contener Maxi Romero. Creo que es Valdelomar, que remata. Y ya ganaba 1 a 0. Parcialmente ganaba el equipo de Leones. Entonces, habrá que tener en cuenta, ¿no? Este número 10 también de Leones. No sé si estuvo con Rosalía, también tan inspirado como ayer. Aquí no lo podía parar ni Subieta ni Condorí. Aquí está el joven mediocampista que habilita un compañero. Este mismo número 10 en otras jugadas también había habilitado para que Leones vaya ganando el partido. O vuelva a ganar, digamos, porque después llegó el empate de Romero en Atlético del Carmen. Estaban 1 a 1. Un minuto más tarde. Aquí está, creo que el palo le dice que no al equipo de... Se va por afuera. Se va por afuera la pelota. De Tapia era. Y Tapia estaba frente al arquero Romero. Después, no sé, veremos una pelota, me parece, de Leones. Cuando estaban 1 a 1, ya están empatados. Había otra posibilidad de gol para Leones, claramente, donde se lo pierde Valdelo Mar. Que había puesto el 1 a 0 parcial. Ya estaba Espinillo en el equipo. ¿Terminó siendo justo el 1 a 1? Me parece que, bueno, por lo hecho, en los 90 minutos Leones debió haber ganado el partido.